¿Cuáles son los conceptos básicos del béisbol? Cuando el defensivo logra atrapar la pelota con su guante o tiene la pelota en su mano y toca la almohadilla antes de que llegue el corredor, puede ser el bateador corredor o puede ser un corredor que tiene que forzado correr de primera a segunda porque el compañero que batió pegó la pelota en terreno bueno y él tiene que correr hacia la primera, es regla del béisbol que nunca pueden existir dos jugadores ofensivos en una misma almohadilla, no puede haber, tienen que haber uno en cada almohadilla, Por consiguiente, si yo tengo un jugador en primera base, un corredor ofensivo, tengo un corredor en segunda base y el bateador conecta la pelota en terreno bueno, dentro del cuadro los defensivos lo que tienen que hacer es tirar la pelota a la base próxima de avance del corredor para poner el out y hacer un out forzado, no tiene que tocar al corredor, eso podríamos definir como out forzado y creo que podemos ver algún ejemplo de lo que son out forzados, está obligado el corredor de primera y la segunda base, el defensivo atrapa la pelota y con solo tocar la almohadilla estaría decretando el árbitro la jugada como out el bateador. En el siguiente bloque estaremos repasando lo que será el out no forzado.